saludos amigas y amigos de qué belleza de oferta y nos encontramos hoy en cbs y vamos a estar realizando varias ofertas que yo tengo en el carrito pero les voy a estar explicando aquí en gondola para que ustedes puedan realizar las de tener los cupones digitales que yo tengo primero que nada bienvenidos una vez más gracias por el apoyo miren aquí yo voy a estar haciendo esta oferta en esta pasta dental que su precio es de 9.99 y la oferta dice compre 15 recibe 7 límite de 2 por familia estas son las colgate sin igual de las partas que más me ha gustado mí hasta ahora su precio es de 9.99 vamos a llevarnos dos haciéndolas a 19 98 así que ya cumplimos con los 15 que nos requiere gastar la la compra lo puedes utilizar en combinación con cualquiera de estas pastas pero yo me voy a estar llevando exactamente dos de ésta ya que tengo muchos cupones digitales que se van a estar uniendo tengo uno de cuatro en dos tengo uno de tres en una uno de dos en otra y tengo un 4 en 16 en compras de colgate así que como está la pasta que estoy utilizando me voy a estar llevando dos voy a pagar el 6 98 voy a estar recibiendo 7 haciendo las dos patas dentales completamente gratis así que ahora vamos a ir con la oferta de cover de la oferta de color que está muy buena la oferta dice que tiene un 30 por ciento de descuento en todos los cover adicional compré dos en mi cosmetic y recibe 7 yo estuve recibiendo un cupón de 4 dólares off en la compra de uno y digital tenemos un cupón de 3 para lo que es rostro y tengo uno de 3 para lo que es sombras siempre me llevo la misma porque es la única que es califica sin problema esta que está por aquí califica perfectamente para el cupón digital sin yo tener que hacer nada y también me voy a estar llevando un concealer este conseguir que está aquí ya que también lo escaneé y tiene aquí sin ningún problema trae el cupón de 3 dólares voy a ir a la cajita roja para hacer las matemáticas y vamos a verificar cuánto vamos a estar pagando pero yo estoy pulé que voy a estar pagando como 4 dólares con 98 centavos y voy a estar recibiendo 7 haciendo esta compra completamente gratis luego de esta oferta vamos a estar haciendo no realmente se pueden ustedes se pueden llevar cualquiera de estos pero yo me estoy llevando los cosméticos que me van a quedar gratis y los cosméticos que me está devolviendo extra box que no tenga que pagar nada o casi nada voy a estar llevándome también una súper oferta que es lo llamamos oferta caliente caliente en revlon en revlon nos vamos a estar llevando esta oferta que dice cuando compras 15 recibe 5 de extra box límite de 6 por tarjeta esta oferta la vamos a hacer tres veces vamos a llegar hasta no hasta 60 dólares en compras que vamos a comprar cosas que al final nos van a quedar súper económicas si no gratis eso lo vamos a saber al final yo me voy a estar llevando dos máscaras de éstas y yo les voy a explicar por qué nos vamos a estar llevando específicamente estos cosméticos me voy a estar llevando dos de éstas son waterproof y de la nueva línea de fios voy a estar llevándome dos pintalabios de esta marca de esta sección aquí me voy a estar llevando uno que es el nail el vinil de polish y uno mate de esto que están aquí me lo voy a estar llevando por 9 dólares con 79 centavos cada uno y 9 dólares con 79 centavos en la máscara adicional me voy a estar llevando del área de face 2 color state de estos por 11 49 son estas que están aquí son unos con sirios me voy a estar llevando dos de ellos hacen esta compra por 61 dólar con 49 centavos que vamos a estar aplicando para esto pues miren mis amores yo traje mi papelito que calcule yo tengo cuatro dólares en un cupón de la cajita roja que todos recibimos de revlon tengo un cupón de 3 en 15 en cosméticos un 5 en 25 en en y cosméticos y un 3 en 9 en lipstick más o menos voy a estar descontando todos estos cupones voy a estar pagando alrededor de 47 dólares al momento me van a devolver 20 en y civil porque hice la transacción cuatro veces 15 15 15 y 15 qué pasa también voy a estar recibiendo 6 dólares en 48 horas del club de la belleza adicional y vota y vota está pagando por alguno de los cosméticos hoy ustedes saben que esta oferta es caliente y puede que hoy esté y mañana no está pagando 3 dólares por face hasta límite de 2 por lips límite de 2 y por ojos límite de 2 o sea vamos a estar recibiendo 3 6 9 12 15 18 dólares de cashback por la aplicación de hay vota haciendo esta compra aproximadamente 2 dólares con centavarías vamos a ver cómo nos sale yo la voy a estar uniendo con la de cover girl para estar segura de que se me van a aplicar todos los cupones y posiblemente ya otra vuelta al club de la belleza adicional nos vamos a estar llevando el regalo de la semana que es un vamos a buscarlo es un dios mío un corta uñas hay perdón que ahora sí se me olvidó si este es el corta uñas que califica si este o este esto no está calificando él no nos sale yo lo escaneando sale está escaneando solamente este y este así que mis amores verifiquen tenemos hasta cuatro dólares para llevarnos yo agarre este este es el upc si quieren verificarlo aquí mi amiguita nos dice que el negro califica pero yo lo escaneé y no está saliendo el cupón de esto verifiquen a ver tienen hasta cuatro dólares para llevarse completamente gratis este corta uñas bueno entonces les quiero mostrar que tenemos un centrito aquí de cositas para que usted pueda llevarse sus cupones miren estos cupones aquí están los cupones y dos miren para que ustedes vean de un copón y body lotion también aquí te ponen para que te pueda llevar muestritas gratis de ser a vi de este de ser a vi esté aquí de de esto me llama mucho la atención así que me voy a llevar uno de este para probarlo y el ser a vi de crimson mostraréis esto está bien chévere no vamos a estar llevando 11 así que verifiquen sus ideas ustedes no tienen la menor idea de lo que acaba de pasar pero siempre pasan cosas miren mis amores está en la cajita roja y si es la primera vez que tú visitas en esta tienda esto siempre tú vas aquí a buscar por número de teléfono tu extra que vamos a ver si si está funcionando ella va a salir con este corazoncito y te va a imprimir todos los cupones que tú tengas digitales en tu tarjetita de extra que así que vamos a ver si puede estar funcionando y nos imprime bueno los cupones digitales ya los mandamos directamente a la máquina a la aplicación vamos a ver si ella hoy se porta bien y nos imprime a ver qué sale ahí están todos los cupones como yo los tengo clipeado en la tarjeta van a ver que están todos así todo eso son los cupones digitales que tengo en mi tarjeta y por eso es que salen todos de esta manera que ya solamente lo que te da es una descripción del producto y en esta ocasión solamente me salió un cupón de cinco dólares en o ley facial bueno mis amores vámonos a pagar esta oferta a ver cómo nos sale si aún no has descargado la aplicación de cv es hazlo porque esto te va a ayudar a poder entender el comportamiento de los cupones digitales y de los componentes de la cajita roja que tienes en el sistema bueno esto ha sido todo por hoy voy a ir a pagar les dejo todo en un segundo videíto que pasen todos muy buenas tardes y espero que les guste mucho lo que vamos a estar haciendo en esta completa me despido no sin antes darle las gracias por todo su apoyo que tengan muy bien y nos vemos en la próxima chao besitos